Representó totalmente a una generación y lo más increíble y también por otro lado lo más lamentable que sigue representando la necesidad de una educación igual para todos. Hola, soy Claudio Narea. Hola, soy Miguel Tapia de Los Prisioneros. Y este es el detrás de la canción El Baile de los que Sobran. Tenía que ver con nuestra realidad, tenía que ver con... Nuestro colegio también, en lo que estudiamos. Exacto, nosotros venimos de colegios de clase media en Chile, clase media baja de algún modo también. Ya veíamos lo que era la falta de oportunidades, lo que significaba o quedabas con una educación mala. No llegabas a la universidad y tal vez ya tus oportunidades iban a ser distintas a la gente que recibía una educación mucho mejor. Y eso fue la inquietud que se plantea en esa canción y bueno, es algo que hasta el día de hoy no ha cambiado en nada. Yo me acuerdo que salíamos a caminar por San Miguel y era... Vamos a patear piedras, era el término que ocupábamos para salir a caminar. No hacían nada. Por el barrio donde vivíamos y caminábamos harto. Era muy frecuente eso de patear piedras. Muchos años después nació la canción. Nunca es el baile de los que sobran. Es un llamado un poco triste, porque nadie quiere sobrar, pero sin embargo se le da una vuelta y se le transforma en un himno generacional, una vuelta de tuerca que la transforma en una canción alegre incluso. Pero la idea es triste. Nosotros sentíamos en esa época en que muchos de nosotros, de nuestros compañeros, se iban a quedar sí o sí pateando piedras. Y seguramente fue así. En el momento en que se escribieron esas canciones, que se escribió esa canción en particular, existía en nuestro país. Y después representó a Colombia, a Bolivia, a Venezuela, Perú, etc. Representó totalmente a una generación y lo más increíble y también por otro lado lo más lamentable que sigue representando la necesidad de una educación igual para todos. Gracias. Gracias. Gracias.